hola hola deliciosuras buenas tardes como están quien anda por ahí vamos a esperar que empiecen a conectarse recuerden poner su nombre y desde donde nos están saludando mi nombre es Liz Echeverría y junto con mi esposo somos dueños y creadores delicias de Liz el día de hoy les vamos a traer una clase que la verdad estamos seguros que les va a encantar en la cual les vamos a mostrar los tips para el desmolde perfecto aplicación de transfer que no se les rompan sus gelatinas y si quieren saber cómo elaboramos estas deliciosas gelapaletas chequen nuestro canal de youtube delicias de Liz gelatinas postres y blogs en donde van a poder encontrarlos desde la mezcla base tips cómo crear los colores que queden súper bonitos y muchas recetas más ok pónganos un nombre y de dónde nos están saludando y aquí en esta misma publicación les estamos dejando el enlace de el vídeo estreno que hicimos el día el día de ayer en el cual les mostramos paso a paso cómo hacer nuestra mezcla base cómo prepararla los tips para que quede la mezcla lisita y sin grumos y la verdad estamos seguros que les va a encantar sólo denle clic en las letritas azules y los va a llevar directamente al enlace de la página ok hola seis buenas tardes cómo estás recuerden que estas transmisiones son completamente en vivo entonces vamos a ir paso a pasito ok les repito para que ustedes sepan nuestra receta nuestra mezcla base paso a paso hay que darle clic al enlace que compartimos y ahí van a aparecerle la receta todos los procedimientos y más ok hola sus y gracias por vernos si pongan su nombre y de dónde nos están saludando bueno ya que tenemos nuestra mezcla base perfectamente elaborada nuestras gelapaletas y todo 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 lo que implica ya tener listo nuestro pedido únicamente listo para desmoldar y decorar pues que creen vamos a empezar a hacer la magia ok hola amiga araceli débora becky buenas noches digo tardes ya ven ya ni sé en qué horas vivo bueno aquí les voy a enseñar lo que vamos a hacer esta temática que voy a hacer ahorita es de baby shower ok entonces aquí tengo yo mi gelatina redonda es de mezcla base previamente engrasado vean la consistencia súper firme las manos muy limpias ahorita yo por más que me las lave vean se me tiró el colorante y ya se quedó súper súper azules mis deditos pero con nuestras manos súper limpias bien lavadas vamos primero a enseñarnos a desmoldar nuestras gelatinas jalamos de orillas hacia el centro volteamos jalamos un poquito de la orilla dejamos que le entre aire a la mezcla y vean muy firme muy consistente y lisa para poner el transfer ok qué es lo que voy a hacer como está firme vamos a poner en el centro de nuestro molde de nuestra base plateada de nuestra charola en donde vayamos a entregar esta gelatina está elaborada de la mezcla base les repito si quieren saber el paso a paso los ingredientes y los tips para elaborar esta mezcla base denle clic a las letritas de arriba las letritas azules que las van a llevar directamente al enlace de esta clase que fue el día de antier creo ok vean estos son los transfer que vamos a utilizar quiero que vean qué bonito diseño los colores preciosos ya vieron y bueno el transfer como ustedes ya saben es una impresión regular con tinta 100% comestible la colocamos lo más centrada posible con la yema de nuestros deditos adherimos perfectamente de centro hacia afuera y recuerden mínimo mínimo que se pase de 15 minutos a media hora ok gracias a todos los que están viendo nuestro video a los que lo están compartiendo muchas gracias acuérdense que esta es una comunidad super grande de deliciosuras y vamos a hacer que cada día seamos más ok bueno también hicimos las famosas gelapaletas o jelly pops quiero que vean qué bonito el tono de azul este es turquesa ok también en nuestro canal de youtube van a encontrar cómo elaborarlas que no se les rompan que desmolden perfecto e igual manera jalamos de orillas hacia el centro con mucho cuidado para que le entre aire a nuestra gelatina giramos y listo ok vean desmolda perfectamente ya vieron si váyanos dejando sus corazoncitos si les está gustando la clase mira ma vean 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 ve aplico el transfer, lo voy a hacer un poquito rápido, eso ya ustedes lo van a ir logrando con la práctica, pero si quieren ver el video de la receta, del procedimiento y todo lo demás lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, esta mezcla base que les dijimos el video ya está en el canal, es el video nuevo, la verdad queda un sabor espectacular y la consistencia super firme, vean, para nada estoy batallando, quedan perfectas nuestras gelatinas, las jelly pops, tampoco batallamos en que salgan y quedan super bien, ok, miren muchas gracias a todos, gracias por sus corazoncitos, ya vi que muchas deliciosuras nos están viendo y están compartiendo el video, eso quiere decir que les gustan los videos, verdad, miren ahorita lo voy a hacer super rápido, para no hacerles el video muy largo, recuerden que nuestros videos principalmente son para, para quienes son principiantes, para quienes quieran iniciar su negocio, mejorarlo, hacer para casita, para un regalo, para mesa de postres, es ideal para ustedes, pero ojo, las que ya saben más y quieren seguir agarrando tips, recetas, este de alguna idea nueva, también somos para ustedes, ahora sí que somos de todo un poco, ok los moldes de gelapaletas, ok, nosotros los vendemos, nosotros estamos en Irapuato, Guanajuato estos moldes manejamos de los dos, pero estos son mis favoritos, a mi punto de vista están más firmes, como comentas exactamente, están un poquito más grandes, y el plástico es rígido, no suave, además de eso, este, ocupan menos espacio en el refri, bueno yo las meto al congelador, para más rápido, ocupan menos espacio, y yo creo que hasta unos 15 moldes caben, ok, entonces cuando son muchos pedidos de gelatinas, pues rápido, en unos 10, 15 moldes, miren, dejen sus corazoncitos, eh, miren que preciosas, que lisitas quedan, recuerden que para saber nuestra mezcla base, nuestros tips, nuestros secretos, nuestra receta, solo denle click al enlace que les compartimos aquí arribita, para que vayan a verla, la verdad que les damos muy buenos tips, que estamos seguros que les van a encantar, ok, el transfer, nuestro cliente eligió dos diseños diferentes, vean que bonitos están, y vamos rápidamente a colocarlos, esto es súper fácil chicos, tomamos nuestro transfer, los centramos lo más que podamos, adherimos perfectamente, vean, ya vieron, adherimos perfectamente, recuerden que en cuanto se coloca, ya no se mueve, porque inmediatamente se empieza a traspasar la tinta, ok, miren, y listo, vamos a ir haciendo esto con todos nuestros transfer, son dos diseños diferentes, si, nosotros estamos en Irapuato, Guanajuato chicos, hacemos envíos a cualquier parte de la República Mexicana o Estados Unidos, recuerden que también manejamos transfer para gelatina, calidad premium, y precisamente ahorita tenemos una súper exclusiva, única y nunca antes vista promoción de transfer, con lo que es la temática del día de las madres, ojo, hay tres aspectos muy importantes en esta promoción, en primer lugar chicos, es únicamente para cualquier parte de la República Mexicana, ok, en segundo lugar, la temática de la promoción son únicamente del día de las madres, y es compra mínima de 10 hojas, ok, aparte es el envío por correos de México, y en tercer lugar la compra mínima es de 10 piezas, a ver, quiero ver muchos corazoncitos, si quieren saber cuál es la promoción que les tenemos chicos, este trabajo en cuánto se da, muy buena pregunta, miren, yo les pudiera decir un precio aproximado, pero tiene que ver mucho el costo de sus ingredientes, de su materia prima, si lo hacen con relleno, esta lleva de relleno una lata de duraznos, ok, una lata de duraznos en trozos, el transfer, aparte quieren otras 10 paletitas extras, entonces ustedes deciden en cuánto dar su trabajo, lo que sí les puedo decir, sumen el costeo de todo lo que manejan, y si se gastaron 200, por decirlo así, obviamente no se gasta uno 200 pesos, añádanle su ganancia, su tiempo, la materia prima, mínimo mínimo, una redonda de un litro con 20 paletitas, es para darse en 500 pesos, ok, con relleno de duraznos, vean, tienen que ponerle mucho amor, que su trabajo tenga una excelente presentación, la calidad de los transfer chicos, es súper importante, ok, la verdad es muy importante, yo he visto trabajos de ustedes, yo sé que no tienen la culpa, que están súper descoloridos, o que se ven verdosos, recuerden que si al cliente le gusta el sabor, pero no la presentación, ya no va a regresar, tienen que tener absolutamente todo para que el cliente vuelva, sabor, presentación, calidad, atención al cliente, todo eso, ustedes junto con nosotros lo van a ir aprendiendo a través de nuestras clases gratuitas, por ahí recuerden que aparte de nuestro canal de YouTube, tenemos un grupo exclusivo de WhatsApp, en donde se pueden conectar, ojo, como les comento, ese grupo es principalmente para principiantes, ¿por qué? Porque muchas veces se meten mucho chicas que ya saben, que ya saben tips, que ya saben recetas, y pues obviamente como ahí no la pasamos preguntando, subiendo dudas, pidiendo consejos, subiendo promociones, etc., pues se aburren, entonces es más que nada para quienes quieran iniciar, mejorar, o tengo a muchas chicas que ya son expertas, que son amigas, que son clientas, pero a ellas les encanta estar ahí, les encanta estar ayudando, seguir compartiendo, seguir aprendiendo, ahora sí que ustedes deciden, terminando este video, les voy a poner el enlace del grupo del WhatsApp, ¿ok? y aquí arribita en la publicación está el enlace a que aprendan la mezcla base, terminando esta transmisión de clase, vamos a leer todos sus mensajes, sus comentarios, ¿ok? Gracias, claro que sí, con nosotros van a aprender gelatinas desde cero, paso a paso, aquí no nos guardamos ninguna receta, ningún secreto, recuerden que manejamos absolutamente todo, cursos, materia prima, promociones, transfer para su gelatina, entonces aquí con Delicias Deliz lo tienen todo chicas, y chicos, porque también hay hombres, eh, vean, con mucho amor, con mucha paciencia, es todo esto, ¿ya vieron? para que les quede perfecto, vean, ahí nada más, ok, ahí les va, ahí les va la promoción, chicos, siéntense porque no se me vayan a desmayar, ok, la promoción es la siguiente, hasta el día lunes, cualquier hoja de transfer de temática del día de las madres de nuestro catálogo, a sólo 10 pesos, ok, 10 pesos, compra mínima de 10 hojas, esta promoción es exclusiva para cualquier parte de la República Mexicana, únicamente, para las de Estados Unidos, no se me pongan tristes, la promoción de Estados Unidos va a ser diferente, y la vamos a lanzar primeramente Dios el martes, ok, entonces estén súper al pendiente, y las chicas de cualquier parte de la República Mexicana, que quieran aprovechar esta promoción que les estamos mencionando, por favor comenten, yo promoción de transfer día de las madres, o nos pueden mandar mensajito directo a la página, o al WhatsApp, ahorita, ahorita que acabemos de ponerle el transfer, les vamos a dejar anotados los números de WhatsApp, ¿a poco no está increíble esa promoción? Tomen en cuenta, chicos, que los transfer que nosotros manejamos es calidad premium, ahorita van a ver, voy a retirar esta de en medio, para que vean, si necesitan poner, yo promoción día de las madres, la promoción es únicamente válida a cualquier parte de la República Mexicana, compra mínima de 10 hojas, únicamente a 10 pesitos, chicos, es una promoción jamás antes vista, y menos con esta calidad de transfer, ay, muchas gracias por los corazoncitos, pónganos desde donde nos saludan, y les repito, mis chicas de Estados Unidos, yo sé que tenemos varias deliciosuras allá, el martes, estén súper al pendiente, si Dios nos da licencia, porque ese día vamos a lanzar la promoción de las de Estados Unidos, ¿ok? Recuerden que para que ustedes se enteren de todas las promociones, de las clases que tenemos gratis, de los cursos online, tienen que estar activos en la página, y en nuestro canal de YouTube, que ahí es donde los mencionamos, ¿ok? No, chicos, recuerden lo que les estoy diciendo, pongan atención, la promoción es exclusiva en los transfer del día de las madres, compra mínima de 10 hojas, son calidad premium, de nuestro catálogo, para que vean que tenemos puras hojas bonitas, ahorita les voy a enseñar algunos diseños en lo que se sigue pasando la tinta, pueden mandarnos mensaje, ya sea mi esposo o yo con gusto los atendemos, ¿ok? A cualquier parte de la República Mexicana enviamos, chicos, así es que aprovechen la promoción, por favor, necesitan comentar, yo transfer del día de las madres, o yo promoción del día de las madres, para hacerles válida la promoción, ¿ok? ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues no vamos a saber que ustedes quieren adquirirla, miren, ya mero acabamos, no se desesperen, sí, a cualquier parte de la República Mexicana enviamos, chicos, ¿ok? A la que ustedes gusten, León, Guanajuato, Celaya, Pénjamo, México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Durango, Sonora, Guadalajara, etcétera. Sí, por favor, necesitan poner, yo transfer día de las madres, o yo promoción transfer día de las madres, ahorita les voy a anotar el teléfono de mi esposo o el mío, para que nos contacten, por favor, y mis chicas de Estados Unidos, les repito, el martes, si Dios nos da licencia, vamos a lanzar la promoción, que va a ser exclusiva para las de Estados Unidos, pesos, ok? Les explico rápidamente, el envío por correos de México del sobre, es de 50 pesitos, ok? Eso quiere decir que si quieren 10 hojas de transfer, más el envío serían únicamente 150 pesitos, son calidad premium, si no las alcanzan a utilizar todas este año, no pasa nada, el año que viene las pueden utilizar chicos, así de buena y de grande es nuestra garantía, ok? Y listo, acabamos de colocar los transfer, y ahí les va, la preciosidad que acabamos de hacer, miren, quiero muchos corazones y muchas compartidas para que vean el resultado, ok? Y dice 1, 2, vean nada más, ¿a poco no está precioso? Miren nada más que cosa tan hermosa estamos creando, obviamente a las paletitas no se las voy a quitar ahorita, ocupo que mínimo unos 5 o 10 minutitos más se pasen, pero de verdad, no saben qué calidad de transfer es esta, miren, muchos corazones y muchas compartidas si les gusta, ok? Si hay mínimo 50 compartidas, al rato les hago una clase, como de que no? Ok, veo que muchas deliciosuras se están conectando ahorita, les digo rapidísimamente la promoción que tenemos únicamente hasta el día lunes, ok? Únicamente hasta el día lunes, cualquier hoja de transfer para gelatina temática del día de las madres, a sólo 10 pesos, a sólo 10 pesos, vean nada más la calidad, vean los diseños y el envío por correos de México a cualquier parte de la república mexicana, es de 50 pesos, ok? Vean qué chuladas, hay que poner por favor, yo transfer día de las madres, compra mínima de 10 hojas, pueden hacer depósito en Oxxo o transferencia bancaria chicos, así es que hay que meterle turbo, vean nada más, qué preciosas, los moldes para gelapaletas, también los manejamos, manejamos cursos online, ahorita también tenemos de promoción el curso online de fiestas infantiles, a cuánto creen chicos? 100 pesitos, a sólo 100 pesitos, vean nada más estas preciosidades, vean los colores, si necesitan poner yo transfer día día de las madres por favor, y si hay muchas compartidas y muchos corazoncitos, que creen? al rato hacemos una clase, como de que no? vean nada más esta preciosidad, si yo transfer día día de las madres, les voy a poner el teléfono de mi esposo y el de una servidora, ok? el mío, junto con mi nombre, Liz Echeverría a sus órdenes, el de mi esposo, 462-255-2517, Sergio Castañeda, con mucho gusto los atendemos, ok? miren, ya podemos retirar el transfer, y ahí les va la magia chicos, ahí les va la magia, vean nada más, vean que preciosidad, que colores, que hermoso se pasa el transfer, con nosotros no hay fallas, todos los videos chicos, de nuestras clases, de nuestras recetas, de nuestros tips, de nuestros secretos, están en mi canal de youtube, déjense los muestro para que vayan a seguirnos y a ver los videos, delicias, deliz, gelatinas, postres y vlogs, ahí subimos lo que son las clases, los videos, miren, es este, delicias, deliz, gelatinas, postres y vlogs, el video nuevo, es la mezcla base, gelatina de 3 leches desde cero, gelabacitos día del niño, oreo cubierta de chocolate, gomitas caseras, hay muchísimos recetas, videos, así es que vayan a seguirnos deliciosuras, vean, vamos a retirar este, miren nada más que preciosidad, muchos corazoncitos y muchos, muchos compartidas si les gusta, aquí con nosotros chicos no hay secretos, todas las recetas, tips, clases y demás se las compartimos, miren, es súper fácil retirar el transfer, no importa que sean principiantes, que nunca los hayan utilizado, con nosotros aprenden porque aprenden, ya vieron, sí, es correcto, súper colorido, excelente calidad, pasa muy bien la tinta, como les comento, yo ahorita la dejé poquito, pero mínimo de 15 minutos a media hora, si hubiera pasado muchísimo más la tinta, vean, y estarán deliciosuras que lluevan los corazones, aquí está nuestro trabajo terminado, ¿qué les parece?, vean, miren nada más que cosa tan hermosa, y rápidamente les repito la promoción, compartan el video, si les gusta, y veo muchos corazones y muchas compartidas, al ratito les hacemos otra clase, quien quiera la promoción, hay que poner, yo transfer día de las madres, por favor, o mandarnos mensajito directo a la página, o al whatsapp, y con muchísimo gusto los atendemos, gracias por habernos acompañado una vez más, recuerden que todas nuestras recetas, tips y procedimientos los encuentran en nuestro canal de youtube, esperamos les haya gustado, y nos vemos en el próximo video, adiós.